Muy buenas noches, les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata, gracias por estar aquí. Bienvenido otra vez, buenas noches. Buenas noches. Diana, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Oscar Montiel Torres. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo desde la calle de Linares número setenta y cuatro en la colonia Roma Sur. Nos pueden hacer preguntas, comentarios en el Twitter del canal, arroba tu diputado, tu diputado JGA TV, en el Twitter del programa, arroba Rostros de la Trata, solo con la D, y en Facebook nos encuentran en tu diputado JGA TV, o Rostros de la Trata. Muy bien, el tema de hoy, nos vamos a centrar un poco con la ayuda del del doctor Oscar Montiel, en la construcción de la demanda de la trata de personas, la justificación para para la demanda, un poco en los tipos de clientes, y acciones para la prevención. A continuación vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. bien, bueno, Oscar, platícanos. Sí, según entiendo el tema por el que estoy aquí, de manera voluntaria, es precisamente hablar de lo forzado, que es la construcción de la demanda, es decir, estamos ante un tema complejo que implica una fácil solución, porque este problema emana de la construcción de lo social. Entonces, para entender cómo se construye la demanda, es necesario entender cómo se construye lo social, es decir, sobre qué cimientos estamos parados, seres humanos, tanto hombres como mujeres, transexuales y todo, partimos de una cultura patriarcal, heteronormativa, es decir, la construcción de identidades de género tiene mucho que ver con la construcción de la demanda. Y explico un poco, para entender cómo se construyen las sociedades, tiene que ver con algún antropólogo social, ya muerto, Levi-Strauss hablaba de que lo social está cimentado sobre tres grandes bloques. El primer bloque es el tabú del incesto, que son estas prohibiciones que tienen las sociedades para no relacionarse con los familiares, es decir, no puedes tener relaciones sexuales con la mamá, con la hermana, con la hija, y eso es un hecho social que marca en el inicio de la civilización como la entendemos ahora. Entonces, eso implicó que las hordas o los, esos grupos de primates evolucionaran. Hay procesos de cerebralización y también hay procesos de apropiación de lo sexual. Entonces, eso implicó que se conoce un mito, hay un mito que se conoce como el parricidio original. El parricidio original implicó la alianza de hermanos en contra del padre. El padre acaparaba el uso, el disfrute sexual de todas las hembras y esto no permitía a los, a sus hijos, este, tener este acceso. Entonces, se alían, hacen un primer pacto entre hombres para matar al padre y para evitar que ellos cayeran en la misma situación. Lo que establecen es el tabú del incesto que implica no tener relaciones, pero también salir a buscar a mujeres fuera, ¿no? Ese es un primer gran bloque. El otro gran bloque es la división sexual del trabajo. Es decir, con todas estas cosas, lo que tiene que hacer las sociedades es asignarle roles y papeles a hombres y mujeres. Entonces, por eso encontramos que hay determinadas tareas que realizan los hombres y otros las mujeres, ¿no? Eso nos permite entender lo social. Y el otro gran bloque es una forma reconocida de matrimonio o de unión conyugal. Lo que representa esto es que se empieza a normar socialmente el uso sexual de las mujeres, ¿no? Entonces, eso es como a grandes rasgos la construcción de lo social y luego que tiene que ver con la sexualidad. Una autora francesa, François Heretier, habla de que lo que une a estos tres grandes bloques es la valencia diferencial de los sexos, que es la forma en cómo se representa y cómo se teorizan los humores corporales. Es decir, cómo las sociedades van creando mitos, justificaciones, cosmovisiones a partir de lo que representa la sangre y el esperma, ¿no? Cuando entendamos como sociedad es lo que representa el esperma y la sangre, vamos a poder entender el uso de los cuerpos femeninos y cómo se van justificando a partir de los mitos. Explico con un ejemplo que puede sonar un poco majadero, pero creo que esa majadería puede ayudarnos a entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se dice cotidianamente, es como un lenguaje más masculino, ¿no? Es que llegó a mover el atole, ¿no? Cuando una mujer tiene a su esposo y llega el amante, bueno, más bien primero está el amante teniendo relaciones con ella y llega el esposo, se dice que llegó a mover el atole. Si entendemos el atole, ¿cómo? Si entendemos vemos a la mujer, a la esposa como un recipiente, hacerlo más. Entonces llega el esposo, digo, el amante deposita su seme, ¿no? Ajá. Y llega el esposo. Ah, ok, ya. El esperma, el atole, la representación simbólica, el atole es como la representación simbólica del esperma, ajá, del seme. Y entonces, ¿qué representa esto simbólicamente? Es decir, ¿cómo, cómo lo social se explica a partir de algo tan sencillo como la tole y el esperma, ¿no? Esto representa que el amante, el cornudo, digo, el esposo del cornudo, se siente ofendido y ahí se liga al honor, ¿no? El honor ha sido mancillado porque alguien no respetó esos convenios sociales, esas reglas sociales, entonces el amante feminiza al al esposo, es decir, el esposo llega y mueve la tola, entonces su semen está en contacto con otro semen de otro hombre, eso implica una relación homosexual. Exactamente. Por eso se sienten tan ofendidos y eso nos explica los arranques de furia de los cornudos que tienen como varias alternativas, matar al amante, a la esposa. O a los dos. A los dos, exactamente. Perdón. Y por eso en algunas legislaciones todavía se les disminuye la pena a los hombres que matan. Cuando es un crimen pasional. Como un crimen pasional. Perdón que te interrumpa, entonces, y necesitas en el comentario, entonces, en esta situación del esposo ofendido, no es tanto ofendido por esa ruptura de fidelidad en la relación, sino ofendido porque con el acto de la relación sexual de la esposa con el amante, se feminizó, cosa que es. Lo feminizaron. Más bien lo feminizaron, exacto. Lo lo feminizaron, cosa que es impensable en en varios sectores de la sociedad, ¿No? Exacto. Como si fuera un, lo peor que le puede pasar a una persona. Exacto. Y esto, y esta, este ejemplo, hay muchos, muchos más, se puede hablar de la horcheta, que ahorita no voy a ahondar, pero este tipo de casos representa cómo se ha ido construido, ha ido construyendo la sexualidad. La historia de la sexualidad humana ha sido una historia de apropiaciones de parte de los hombres sobre las mujeres, ¿No? Y he explicado muchas veces que hay tres revoluciones que hubieran cambiado, bueno, más bien si cambiaron, pero no para bien el destino de la humanidad, ¿No? No hubo un proceso de civilización en estos términos, sino como de involución, esos tres, esas tres grandes revoluciones o grandes poderes que tienen las mujeres que los hombres colectivamente se expropiaron, colectiva, históricamente se han apropiado, uno es el poder de generación de vida, ¿No? Ese es uno. El otro es algo que marcó un salto evolutivo en términos de la sexualidad fue la pérdida del estro en las mujeres, es decir, la pérdida de lo que se conoce como el celo en los animales, ¿No? Esto qué implicación estuvo, es decir, antes las mujeres tenían periodos hormonales que marcaban cuando los machos podían acceder sexualmente a ellas, entonces estaban más controladas, naturalmente, ¿No? Por eso la sexualidad no es natural, es una construcción social. Entonces, en este periodo se aseguraba que los hombres o los machos sabían quién era el padre y todas esas cosas, pero se pierde el esto, el celo, y entonces la mujer podría tener relaciones sexuales en cualquiera. En cualquiera y con cualquiera. Y con cualquiera, exactamente, no tendría que estar esperando estas construcciones, constricciones naturales, y que se hace los hombres, pues colectivamente se crean todas una serie de estructuras para asegurar la fidelidad y la apropiación de los cuerpos y aseguran o aseguramos la descendencia y la sangre. Tiene que ver otra vez con la transmisión de la sangre, el apellido, todas estas construcciones simbólicas que vemos, ¿No? Eso es como bueno, podemos profundizar más, pero si no nos llegamos al tema. El otro, el otro, el otra, la otra gran revolución es que en las mujeres se genera un proceso evolutivo en el cuerpo, que es la creación de un órgano exclusivamente para el placer, ¿No? Cosa que nosotros los hombres no tenemos como tan, ¿No? El clítoris. Ah. Esa cosa divinota que es más grande de lo que se ve, es ese ese es un un paso último muy importante, pero que ha sido este y ha creado en algunos lados, algunas prácticas violatorias. Como la relación. Exactamente, ¿No? Entonces vemos cómo los hombres estamos ahí creando estructuras y reglas para apropiarnos no solo del cuerpo, la subjetividad, sino también el placer de las mujeres, ¿No? Entonces, todo esto se debe tener en cuenta cuando hablamos de trata de personas con fines sexuales, ¿No? Exactamente. Y cómo se relaciona esto con la construcción de la masculinidad, no hay una sola masculinidad, tenemos que hablar de masculinidades, ¿No? Porque cada cultura va creando, hay unas estructuras básicas de creación de de lo masculino, ¿No? Pero cada cultura va haciendo su representación, ¿No? Y eso tiene que ver también con los tipos de clientes, pero antes de pasar a los tipos de clientes, hay que preguntarse cómo está estructurado y base a qué o con base a qué está estructurada la construcción de la demanda, que tiene que ver con la prostitución, como una institución históricamente construida para el placer de los hombres. Permíteme que que te detengo un poco ahí, justo esto, lo acabas de comentar, toda esta digamos, y si estoy mal me me corriges, por favor, construcción histórica o construcción social de apropiarse no sólo del cuerpo, sino también del placer de la mujer, podríamos hablar que esto nos conduce a una justificación, lo entre comillo, de la trata de personas con fines de explotación sexual. Yo no, yo nunca he justificado la trata de personas, yo en las investigaciones que he hecho, he tratado de explicar y de velar los mecanismos por los cuales se llega a estos fenómenos, es decir, no podríamos entender, y no estoy justificando, pero no podríamos entender la trata de personas como con fines sexuales como la vemos ahora, si no tuviéramos la sociedad que hemos construido históricamente, necesitamos mirar a la trata como parte intrínseca de lo social y de nosotros mismos, porque si vemos a la trata como algo ajeno, algo que no nos toca, pues entonces no estamos entendiendo el fenómeno, el fenómeno de la trata es algo que nos atraviesa, en nuestras concepciones, en nuestras relaciones, en nuestras relaciones incluso con nuestras familias, con nuestras parejas. Me gustaría que profundizaras un poco en eso, en cómo nos atraviesa como sociedad, no nada más a mujeres, no nada más a hombres, sino en general, cómo nos atraviesa el fenómeno de la trata. El fenómeno de la trata con fines sexuales tiene su origen en la construcción de la prostitución, es decir, cuando tú apropias, si se apropias del cuerpo, los hijos y el placer a las mujeres, es una trampa para también para los hombres, porque después ya no puedes tener un disfrute sexual pleno con con tu esposa, ¿no? Y entonces, en ese sentido se crean las otras instituciones, la poligamia es una y la prostitución otra. Que con estas dos puedes disfrutar. Exactamente, y en el caso de la poligamia terminas en determinado tiempo también teniendo una relación matrimonial y eso implica que sigan en búsqueda del placer, ¿no? O sea, nosotros como hombres y como sociedad vamos creando estas trampas. La diferencia entre poligamia, matrimonio y la prostitución es que la prostitución es creada como una sin un fin de reproducción de la especie. Es decir, la prostitución es para el placer y exclusivamente para el placer sexual de los hombres y por eso no tiene fines reproductivos. Ah, claro, sí. Sí, sí. Entonces, es desechar nuestros fluidos y otra vez hay el esperma, ¿no? ¿Qué hacemos con el esperma que no es para usos de procreación? ¿No? ¿Hacia dónde se va? Hacia los desechos. Si entendemos la construcción de las sociedades, de las ciudades, ¿dónde se van los desechos? A las cloacas, a los drenajes, ¿no? Por eso toda la estructuración del estigma en contra de estas mujeres, porque si una mujer está construida como madre-esposa, que su función es dar, ser esposa y dar vida, y entonces estas mujeres, mujeres solo dan placer, y el placer para los hombres representa la expulsión del semen para simple disfrute, entonces por eso están tan estigmatizadas. Perdón, Ana, ¿tú querías comentar algo? No, más bien estaba esperando que abundara más en el tema. Sí, 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 no, no, no. Y qué bueno que no, porque sí me gustaría recalcar un poco en este punto que acabas de mencionar de la estigmatización, porque es, me parece, una de las razones que en cierta forma nos impide, en términos generales como sociedad, nos impide acercarnos, aceptar, ver y trabajar el tema de trata de personas con fines de explotación sexual en su conjunto. ¿Por qué? Porque, como tú decías ahorita, bueno, si la mujer prostituta es estigmatizada, porque a final de cuentas, retomando un poco, un poco tus palabras, esta mujer sirve nada más para darme placer a mi hombre y por lo tanto la veo como desecho, bueno, pues entonces, en términos sociales, ¿por qué me tendría que preocupar yo por un, por un desecho? Sí, y por lo que le suceda a la persona. Esto estoy hablando, insisto, en términos generales, desde luego no es, no es así como ninguna de las cuatro personas que estamos aquí sentadas vemos a a las mujeres que están en en prostitución, forzada o no forzada. Sí, es decir, si hablamos desde una perspectiva de derechos humanos, ellas son humanas. Claro. A pesar de todo el estigma. O sea, no a pesar de lo que hacen ellas, sino a pesar del estigma. Exacto. Que es la responsabilidad en lo social, ¿no? En la social. Sí. Y también en las formas en cómo se ha ido haciendo el derecho en función de la prostitución y la trata de personas. Yo creo que se ha caído en un grave error. No digo, bueno, sí digo, ¿no? Voy a oposición al protocolo de Palermo, es una de las causas que explican todo este desbarajuste y confusión. Cuando dividen la prostitución voluntaria de la prostitución forzada, cuando tú no puedes dividir a una persona, a una mujer en situación de prostitución como víctima o como mujer en situación de prostitución. Explico un poco más. Una de las luchas de las feministas fue quitar esas ofensas a las buenas costumbres en los códigos penales y se cambió como ofensas al libre desarrollo de la personalidad aquí en México, ¿no? ¿Qué pasa con el protocolo de Palermo? El protocolo de Palermo no es un instrumento de derechos humanos. El protocolo de Palermo viene de la convención contra la delincuencia transnacional y el bien jurídico a tutelar ahí no es la persona, es el Estado, ¿no? Entonces la agresión es contra el Estado y entonces todas las políticas que se hacen de sanción, prevención, atención, mira al Estado como el que está protegiendo. Ese es un grave error y que muchas de las personas que están en el tema o estamos en el tema no hemos comprendido, es decir, ¿cómo se solucionaría esto poniendo, colocando a la persona en el centro? Como vamos a ver su dignidad como está estructurada, pero si no la ponemos, entonces caemos en esa, en ese falso debate entre abolicionistas, reglamentaristas, prohibicionistas, ¿no? Que llevan sus agendas políticas, pero entonces el problema sería ver qué utilidad nos da el protocolo de Palermo si queremos atender a las mujeres, porque no es atender a las mujeres cuando se está privilegiando al Estado, ¿no? Por eso el protocolo dice que comete el delito de trata a quien transporte a una mujer de una a otro país y lo mismo pasa en la ley de 2007 y en la de 2012 que por eso no es funcional, no está combatiendo las causas estructurales que propician la trata de personas y ya Emma Goldman en mil novecientos diez, una de las principales, las principales mujeres que atacaron al mito de la trata de blancas, es decir, cuando en mil novecientos cuatro y todos los protocolos posteriores empezaron a haber un fenómeno de traslado de mujeres de origen europeo blanco hacia otros países se crea el protocolo de la trata de personas, trata de blancas, ¿no? Y lo que dice Emma Goldman es que no estoy, estoy en contra de esto porque lo que le están dando a la sociedad y a la sociedad mundial es algo de morbo y entonces desvían la atención, ¿no? Lo que realmente está pasando no es que no exista la trata de blancas como lo definen ellos, pero ese no es, esa es la punta del iceberg. Lo que se debe combatir son las condiciones estructurales que propician la prostitución en cada país, ¿no? Entonces si recordamos la convención del cuarenta y nueve de la prostitución en la trata de personas con fines de explotación de la prostitución ajena, ahí se dice que se va a combatir en el ámbito transnacional y que dejan a los países como legislen en torno a la prostitución si es voluntaria o no. Que al final de cuentas volvemos otra vez a lo mismo que tú comentas, pues país ahí te dejo la responsabilidad de que tú legisles en este tema, pero sin seguir poniendo en el centro del de la de la discusión y el análisis a la persona, sino nada más centrarnos un poco o mucho en el en el delito contra el estado. Cuando tú colocas, o sea, si vemos las acciones del gobierno mexicano y del distrito federal, están cumpliendo con una serie de números, sentencias, operativos, sin tener políticas integrales de atención a las mujeres. Ni de prevención. Ni de prevención ni de atención, porque si nos enteramos por ahí cómo hacen los operativos, digo, está bien que estén haciendo operativos, pero no tienen protocolos. No. Para hacer esos operativos, ni protocolos de seguimiento. No. Para para ver si son, o sea, se dice, rescataron a dos ciento cincuenta víctimas en tal operativo. Y no te dicen qué pasó después. Exactamente, ¿no? Que que es uno de los temas que ya hemos comentado en algún problema, en algún programa, perdón, que es, ok, muy bien, ya me informaste que fueron cinco víctimas rescatadas, diez, quince, y después, ¿qué sucedió con ellas? Esa información no la tenemos, Albany. Sí, no, yo me 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 preguntaba un poco como pensando en la gente que nos está viendo, que siempre hablamos, siempre, este, cuando hablamos de trata de personas, estamos diciendo causas estructurales, causas estructurales, causas estructurales, y nunca terminamos realmente de, que, que. De hacer una definición o un acercamiento a lo que son las causas estructurales. Por lo menos de dar como una idea de qué sería una causa estructural. Y me, y, y hago hincapié en eso porque de pronto, este, eso se nos olvida cuando hablamos con la gente, ¿no? Y más, por ejemplo, para el público que nos ve, gracias por vernos, este, pues sí, ¿no? Causas estructurales y la trata de personas, pero no sabemos, y yo no sé si realmente todos tenemos como en la idea y todo el baje teórico para pensar que es una causa estructural que genera la la trata de personas, ¿no? En, como en ese sentido, a grandes rasgos, evidentemente. Sí, es la manifestación en cada una de las mujeres que están en situación de prostitución, de esas condiciones sociales, culturales, o familiares, que incidieron para que algún tratante, un proxeneta, llegara en el momento adecuado y las enganchara. Es decir, hablamos de pobreza, que es una causa estructural. Si la mujer tenía que mantener a sus papás, se va a buscar, vamos a poner un caso real, ¿no? Este, de los que hemos documentado. Es una chica que vive en una comunidad en el estado de Hidalgo, va a la terminal de autobuses en Tulancingo y ahí la aborda un proxeneta, ¿no? Ella iba con su tío y les ofrece un RAI a su comunidad porque habían regresado del DF, ya no había transporte, les ofrece llevarlos a su comunidad o con un, como ellos hacen, ¿no? Tengo un amigo en tu comunidad, entonces te llevo, no hay problema. Entonces, primero que, ¿cómo ve esta mujer a ese hombre, no? Si lo ve como un chavo muy buena onda, ¿no? Y luego lo pone en lo económico porque un taxi de la terminal a su comunidad cobra cuatrocientos pesos. Entonces, son cuatrocientos pesos casi solo una semana, no sé, en esas comunidades y la lleva, ¿no? Y solo le va a llevarla y traer, llevarla a su comunidad y decirle que él, pues, le puede conseguir un mejor trabajo, que puede ir a trabajar en su casa o en una tienda que entiende y la engacha, ¿no? Entonces es una cuestión de pobreza. Eso es uno. Las cuestiones que no se han trabajado es lo emocional. Otro caso, cuando una chavita estaba en Pino Suárez, ¿no? Con sus amigos, llega uno de estos individuos y la aborda y le empieza a decir, oye, ¿cómo te llamas? Te invito a un helado, te invito a un refresco, ¿no? Esa es la primera forma en cómo abres, ¿no? Como el hombre se pone como un experto de la palabra y llega y sondea a la chava y si la chava empieza a dar información, el hombre, este hombre, este proximitario va estructurando una estrategia para seguirla seduciendo, enamorando. Entonces, si esta chava, bueno, en este caso, se había peleado un día antes con su mamá, ¿no? Y entonces había dicho a esta chica que se iba de la casa porque ya no soportaba que la regañara, que la golpeara, ¿no? Entonces llega un chavo bien parecido. Bueno, hay como un estigma sobre los proxenetas rurales que ustedes conocen, pero para estas mujeres de estos contextos es un chavo atractivo, aunque las autoridades los vean como muy feos y muy nacos y todo. Para este lado del México profundo, ¿no? De estas comunidades rurales, urbanas, marginadas, pues es una representación del hombre, ¿no? Del hombre ideal, ¿no? Entonces, pues, se va, bueno, empiezan a tener una relación de amistad, se intercambian teléfonos, a la semana la invita a salir y a la tercera vez la invita a su comunidad, ¿no? Y entonces ahí la regresan a su casa muy tarde, como a las dos de la mañana, y entonces este, la madre la golpea, y entonces a este chavo ya le había dicho, pues, si tienes otra vez problemas, ya sabe, yo quiero contigo, me quiero casar, y pues como la golpea, le llama y se va, ¿no? Y a las, a los quince días ya estaba siendo prostituida en Tijuana, ¿no? Entonces, esa es otra causa estructural ligada a lo emocional, ¿no? La educación es otro, ¿no? Pero no sé si queda un poco. Entonces, sí, perdón, nada más para, para reencuadrar un poco y y retomando el comentario de Albania, dentro de las causas estructurales que pueden generar la la trata de personas con fines de explotación sexual, ahorita estamos hablando en específico de ese tema, sería situaciones de pobreza, situaciones emocionales que generan conflicto en 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 la mujer, que puede ser desde un pleito con la mamá, con la familia, con el mismo novio o con la pareja, y también pudiéramos mencionar las cuestiones de de educación, un tanto se me ocurre, bueno, si soy una jovencita de unos de la edad que sea, pero tengo un un deseo de de tener unos estudios, no sé, en en otro estado o en el extranjero, voy a estar buscando estas oportunidades y también es fácil que me enganchen con una, con una falsa promesa de trabajo o una falsa promesa educativa. Entonces, bueno, son básicamente ejemplos de las causas estructurales. ¿Quieres que ahondemos más en el tema? No, no, yo quería comentar sobre eso y me parece que va relacionado con lo que ahorita estabas comentando, Oscar, dentro de estas, dentro de estas causas estructurales también está esta normalización de violencia hacia la mujer, ¿no? O sea, en el caso, y no nada más, por supuesto, no nada más en el caso de México, en muchos otros países, pero en el caso de México, pues ya lo tenemos, o sea, tal cual, lo tenemos muy normalizado, ¿no? O sea, esto pasa y así es y bueno, y bueno, todas las historias que hemos cachado y todos los comentarios y de repente, este, estas ideas que se tienen de, pues es que la mujer se dejó y es que es su culpa y la de su cruz y o sea, pero también, ¿no? Eso, eso me parece también deberíamos de tener incluidos en estas, en estas causas estructurales que entran también, o sea, finalmente, pues es violencia, violencia estructural, tal cual. Exacto. Y bueno, retomando un poco el, el tema, Óscar, comentábamos fuera del aire que se iba a ir el tiempo rapidísimo, nos quedan pocos minutos suficientes, diez. Entonces, acciones para la prevención, yo sé que, que, bueno, por un lado tenemos, me gustaría decir que tenemos deficiencias en nuestras políticas públicas para la prevención de trata de personas, pero siendo muy honesta, no tenemos políticas de prevención de trata de personas, entonces, a título personal hice este comentario, no sé si los demás lo comparten, pero, bueno, ¿qué podemos sugerir en términos generales y un poco apresurado porque ya me están correteando aquí? ¿Qué podemos sugerir para prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual? Tener un análisis de la realidad, ¿no? Es decir, antes de aprender cualquier política desde el gabinete o el escritorio, como se han acostumbrado a hacer, necesitamos conocer contra qué nos estamos enfrentando, ¿no? O qué realidades son las que están ahí afuera, sobre los clientes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no tenemos nada sobre los clientes, no tenemos perfiles, no tenemos motivaciones, ¿no? La mejor investigación que se ha hecho sobre clientes es una investigación francesa, hasta donde tengo entendido, la construcción del cliente, ¿no? Cómo se convierten en clientes, ahí hacen cuatro, una clasificación de cuatro tipos, ¿no? El que está aislado afectivamente, ¿no? Y el desolado afectivo. El aislado afectivo es aquel hombre que no puede relacionarse con las mujeres y entonces recurre a los servicios de mujeres en situación de prostitución. El desolado afectivo son todos aquellos hombres que tuvieron una decepción amorosa y ya no pueden relacionarse con otra mujer, entonces recurren a estos servicios. El otro es el desplazado de la igualdad. El desplazado de la igualdad es un tipo interesante porque con todos los avances de los derechos de las mujeres muchos hombres se sienten desplazados, no se sienten en igualdad con relaciones de mujeres que aparecen en programas, que son abogadas, que son psicólogas, que son exitosos, que son funcionarias, entonces necesitan a otra mujer para dominar y qué mejor mujer que las que están en situación de prostitución, ¿no? Y el otro son los consumidores capitalistas, es decir, que eso lo van a consumir como modas, ¿no? Que eso tendríamos que estar haciendo en México, ver qué perfiles hay para los hombres que acuden, ¿no? Y bueno, se tendría que hacer un trabajo de campo y de entrevistas, ¿no? No solo entrevistas y no solo campo, ¿no? Porque las dos cosas te absorben, es hacer una relación integral de estos eventos, que nos pueden decir qué tipos de hombres son, ¿no? Y qué motivaciones tienen. Lo principal es entender sus motivaciones, ¿por qué están acudiendo a estas mujeres? ¿Qué necesitan? ¿Están solos afectivamente? Están decepcionados, están desplazados, ¿no? De esto de la igualdad, eso explicaría muchas cosas de violencia feminicida que enfrentan las mujeres en situación de prostitución y con eso quiero cerrar esta parte antes de la prevención. Las mujeres en situación, las mujeres que trabajan libremente no son diferentes a las mujeres víctimas de trata, ese es un error tremendo en este tipo de fenómenos porque ellas son madres, son hijas, son abuelas, ¿no? Hay un ciclo vital dentro de estas mujeres, ¿no? Las mujeres en situación de prostitución. Pueden empezar solteras, ¿no? Generalmente las reclutan a los trece, catorce años, luego tienen hijos y se vuelven madres y luego los hijos tienen hijos y se vuelven abuelas, ¿no? Eso es lo que nos ha entendido, ¿no? Entonces, por eso las mujeres mayores de edad, cancha reglamentaria, ¿no? Ya ya toca el timbre, ya pesa más de treinta kilos, todas estas cosas son construidas desde lo colectivo, ¿no? Entonces, esas esas risas que nos provocan es porque nos nos llega, ¿no? Y un poco las risas es como para justificar nuestras complicidades con eso social, ¿no? Es decir, este entonces ya puede decidir libremente, ¿no? Pero si nosotros analizamos los perfiles psicológicos de esas mujeres mayores de dieciocho años hasta los veinticinco están en un no hay tal libertad, hay una construcción cultural de género, hay ideologías y órdenes sociales de género que van diciendo tú eres mujer de y para otros. La mujer en situación y todas las mujeres, la mayoría de las mujeres en México no se colocan en el centro, colocan a los otros en el centro, al esposo, a los hijos, a la mamá, a los hermanos. Entonces, por eso, alguien me alguien me decía que tuvimos un coloquio hace quince días, este, pero pues están ganando un chorro de dinero, ¿no? Y fácil. Eso sí es cierto, y eso sí es cierto, pero una de ellas nos decía, sí, nosotros ganamos muchísimo dinero, pero ese dinero se va a las cinco familias que mantenemos, ¿no? Exactamente. A la familia del padrote, a la familia del policía, a la familia del MP, a la familia del hotelero y a la familia de ella, de ellas. Y a la familia del taxista también a veces. Sí, más indirectamente, ¿no? O luego, en este proceso, bueno, regresando al ciclo vital, una de ellas me decía, cuando yo decía, bueno, ¿por qué no te sales? Es que no nos podemos salir, ¿no? Y qué te te lleva que tengas, ¿no? ¿Cómo vives? ¿Cómo me puedes explicar tu vida a lo largo de de esto, no? Y me decía, bueno, te la voy a poner fácil, Oscar, ¿no? Antes de los veinticinco, tú te enamoras de un hombre, ¿no? Y después de los veinticinco, pues ya, ya no te quiere el padrote, ¿no? Entonces, tus hijos son el sacrificio por el que, el motivo del sacrificio que tú estás haciendo. Entonces me la ponía, antes de los veinticinco te ponen a la verga o los hijos y tú te vas con la verga, ¿no? Y después de los veinticinco la verga ya no te quiere. Así de fuerte está el asunto, es decir, no se colocan en el centro ellas, colocan a la verga o a los hijos. La verga como la representación del hombre que le da protección y todo esto, ¿no? Entonces. Exactamente, ¿no? Entonces, está. ¿Y por qué ellas no administran su dinero? ¿Se lo han preguntado alguna vez? La relación con el dinero. Si tú recibes dinero, tú, te lo pregunto si puedo. Sí, claro. Si tú recibes dinero por tener relaciones sexuales con un hombre, ¿cómo te representas tú? ¿Cómo te sientes? Creo que me sentiría bastante mal. Como una puta. La construcción de la palabra puta tiene que ver con la relación con el dinero. Por eso el dinero es sucio cuando lo reciben las mujeres y por eso lo ven como un sacrificio. Yo me estoy sacrificando porque vamos a hacer la casa, yo me estoy sacrificando porque mi esposo está pagando el coche, yo me estoy sacrificando porque va a hacer la fiesta, yo me estoy sacrificando. Entonces, no tienen una relación directa con el dinero porque suciedad representa esa transgresión social. Sí. De que las mujeres están construidas para dar afecto, amor, en una relación sexual. Para dar. Sí, para dar. Y entonces, si te das, y te dan un dinero, pues por eso no están administrando ellas su dinero, por eso necesitan a un otro, ¿no? Entonces, hay que entender esto para crear políticas de prudencia. Exacto, exacto y y pues bueno, perdón Oscar que 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 tengamos que cortar aquí es la verdad es que no sé en a todos ustedes, pero bueno, a nosotras aquí y y a todos aquí en en el estudio creo que nos está pareciendo bastante interesante, nos gustaría profundizar un poco más sobre precisamente la las políticas de prevención, espero que tengamos oportunidad de de ponernos de acuerdo para una segunda parte del programa, eh, pero sí dejar sobre la mesa la 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 reflexión y y la y la pregunta de de no sé, llevárnosla como tarea básicamente, ¿por qué un hombre, ya lo habíamos comentado con gente de Gendes, pero por qué un hombre busca eh, por qué necesita, y lo entrecomillo, me permito entrecomillarlo, por qué necesita buscar eh a una trabajadora sexual o ya más precisamente a una mujer en situación de de prostitución o explotada sexualmente. Eh, pues bueno, les recordamos que tenemos una sección para dar buenas noticias dentro de dentro de todo esto, créanos, de veras, de repente hay buenas noticias. Albany. Bueno, a mí me tocó. Este, en Querétaro, los hoteleros han establecido un código de conducta, lo cual les ha permitido este, desactivar casos de trata de personas, lo cual es este, muy bueno porque en los hoteles principalmente en las zonas turísticas es a donde llegan usuarios de trata de personas, ¿no? Diana, este, la que me tocó es del DIV de Yucatán, donde la presidenta del DIV indica que, bueno, van a comenzar estrategias para combatir la problemática que de acuerdo a la CONAPRED, eh, está afectando al 10.7 por ciento de la población de los niños entre 5 y 17 años que viven en esa, en esa región. Y bueno, en la delegación Cuauhtémoc que encabeza Alejandro Fernández Ramírez, que es el jefe delegacional, eh, Infancia Común apoyó un, una, una actividad que se llama Uno a Uno Movimiento contra la Esclavitud, son acciones de prevención que se están realizando ahí y les recordamos a todas las personas que nos ven que la delegación Cuauhtémoc es una de las, eh, zonas políticas con un alto índice de trata de personas con fines de explotación sexual principalmente. Y también, eh, nuevamente les recuerdo, eh, próximamente se, se reestrena la obra Objeto 600, que es una obra que está, es un espectáculo inspirado en el, en el libro de Lidia Cacho, Esclavas del Poder. Se va a estar presentando todos los miércoles a las ocho de la noche, del veinticuatro de julio al catorce de agosto en la capilla, ¿verdad, Diana? Bueno, y por último, pues, eh, a continuación vamos a tener el programa de respuestas, estamos aquí en línea de setenta y cuatro, y nos vemos aquí el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias.